...que hace el periodista Eduardo Ruiz Gili, con quien no tengo algo que ver. O sea, somos muchos Ruices en el mundo. De hecho, mi nombre lo comparto con tanta y tanta gente. Usted grita en la calle, aquí en Estados Unidos o en México, Antonio Ruiz, y van a aportar 50. Esa es la realidad. Entonces, haciendo la aclaración que yo tengo absolutamente algo que ver con este señor, pero para nada, me llama mucho la atención cómo exhibió a la ministra Piña en su programa. Cómo es que enfrente, pues, de los fachitos de siempre, de un auditorio que él tiene, que es de la derecha, que está a favor, pues, vamos, de estas élites, les da una cachetada de verdad. Les, pues, les dice a ellos y le dice a la ministra Piña que, pues, gracias, pero no gracias, con esta contrapropuesta que hace a la reforma judicial, que está muy, muy cerca de concretarse. Mire usted. Si no fueron trágicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se le ocurrió ayer enviar su propuesta de reforma del Poder Judicial. No la mandaron al cuarto para las doce, la mandaron faltando segundos para las doce, y la pregunta que yo me hago, ¿por qué no promovieron su reforma desde que Andrés Manuel López Obrador anunció la suya? ¿Por qué no lo hicieron? Es hasta ridículo lo que, para mí hicieron el ridículo, mandaron una propuesta cuando el caldo ya se cocinó. No, no nos hagamos guajes, porque dirán que se necesitan que, ¿cuántos senadores? 45, 55, 85, 86, 85, no, 86. No, 86, 86. Bueno, nomás que Morena está diciendo que con 85 bastan, y lo que ahorita yo le decía a José Luis, a ver, si Morena dice 85 son las dos terceras partes, pues la oposición va a patalear y va a decir que no, que son 86, y va a decir, vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia a quejarnos. Y Morena va a decir, ¿cuál es el Suprema Corte de Justicia? Sin embargo, te diría que hoy varios senadores del bloque en el gobierno, Manuel Velasco, Jorge Carlos Ramírez Marín, ya se pronunciaron diciendo que, aparte de que haya antecedentes constitucionales, la suma es 86. Manuel Velasco incluso presumía, es la tercera vez que soy senador, no soy nuevo en esto, ha pasado, son 86. Oye, nomás que ellos no pintan ahí. Bueno, pero es una postura de parte del régimen, y precisamente hoy la ministra Yasmín Esquivel... No, la parte del régimen es Adán Augusto López. El jefe. Ese es el que se... El régimen, dice, fue el otro pobre despistado. Mire, a lo que se refiere Ruiz Gile y con esto de que, pues de todos modos ya se la ha peresprado en la oposición, es que póngale que con los 85 senadores pasan la reforma judicial. De inmediato, efectivamente, como plantean estos despistados, la oposición va a mover sus cartas para llevar el caso a la Suprema Corte. Pero en diciembre, cuando llevarían el caso a la Suprema Corte, se espera que ya haya una mayoría... Van a haber... Ya tienen que haber renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con las nuevas renuncias, me parece que se tiene que jubilar Luis María Aguilar precisamente, tendría ya Morena, pues ministros de mayoría tienen ahí, ya sabe usted, a los ministros que se identifican más con la izquierda como Yasmín Esquivel, Lenny Abatres... Se me fue el nombre de la otra ministra, a ver si me recuerdo, la querida Cández o don David. Es esta ministra con la que estuvo Lenny Abatres y los estudiantes a favor de la reforma judicial, don David se me fue su nombre, parece que se llama Leticia... Bueno, tendrían ya una mayoría con la que podrían, pues, conformar un voto en contra de esa moción, de ese planteamiento de que, pues, es inconstitucional. Entonces, de todos modos, se la pere esperado. O sea, eso es a lo que se refiere Ruiz Gili. Al mismo tiempo que dicen, ¿por qué no presentaron la reforma cuando la presentó López Obrador? Deja tú, Ruiz Gili, cuando la presenta López Obrador. Desde que estaba el ministro Arturo Saldívar, el ministro Swifti, presidente de la Suprema Corte, desde ese entonces, se planteó y se buscó una reforma al Poder Judicial. ¿Y sabe qué le dijo Piña? Hoy no, joven. Así como el resto de sus compañeritos, pues así le están diciendo a Piña en estos momentos. Hoy no, joven. ¿O sabe qué también le dicen por ahí? Ahí está el detalle, joven. Antes de que vayamos con el buen Diego Elias Cedillo, para platicarlo con él, le pido al equipo que nos grabe.